Hola chicos, estamos fascinados aquí porque nos encontramos con Queen Whipple, quien es un técnico dental, quien está en Arizona, gran amigo de Salvador Carrillo, Dane Barlow y hasta este momento yo lo estoy conociendo físicamente porque en algún momento Dane me dice Alma tenemos al mejor técnico en estética y quiere ir al congreso porque él comparte esta pasión por la prótesis dental y quiere conocer el congreso de México, así que nosotros invitamos a Queen, él aceptó y ahora nos topamos aquí en los oral design, sabemos que él es uno de los máximos, me interesaría saber mi querido Queen, qué fue lo que se te hizo atractivo, esta es la pregunta, qué fue lo que se te hizo atractivo para participar en un congreso de mentes creativas en México. En inglés, ¿verdad? En inglés. Perfecto. Entonces, ¿verdad? Bueno, yo creo que la única cosa es la passion que se ve de los en México, y conociendo Sal, conociendo Dane, y conociendo a lot de los amigos que han convertido en Facebook con, la passion que han tenido para la estética, la drive de hacer mejor trabajo todo el día y para mejorar cómo se han manufacturado su producto para el mejor resultado posible. Y así es una de mis pasiones, es mostrar técnicas para crear las formas creativas para obtener el mejor resultado posible. Y así es por eso que estoy muy emocionado por venir y mostrar esas opciones. Y algo muy importante es que siempre los chicos me han dicho que la pasión de Queen es compartir. Y este compartir es lo que hace que nos una a todo el mundo, a todas estas personas que estamos aquí y que nos veremos ahora en agosto. Me fascinaría saber por qué, como tú que eres especialista en estética, puedes ver el hecho de que ahora la tecnología viene a sumar, o cómo es que tomas lo bueno de la cuestión análoga y lo digital con esa visión hacia lo estético. La visión, básicamente, as we transition from analog to digital, you're seeing changes. I mean, I'm altering how I change and modify how I do things as well. So you're seeing a lot of changes how you can use digital today to actually still maximize your aesthetic review and how to get your best result. So I think that's one of the things I enjoy is that transition, but also sharing those techniques I've learned to help those improve what they do. Simple, it's usually a lot of things that are like very simple techniques that appear to be very dramatic, very difficult, but are very simple to do and that you can really maximize in the small amount of space you have to work with. You maximize the final results. So maximize the combination of analog and digital is quite the different technique. that valorize our traditions, our culture and the passion that all dentists have for to share this knowledge. So we'll see you from 4 to 6 of August, Congreso, Mentes Creativas, Ciudad de México. See you soon. I'm welcome. Thank you very much in Portuguese. We'll see you soon, guys. Thank you. Thank you very much for the opportunity. We'll see you soon. Mentes Creativas. Ciao. Ciao.